Y como acabamos de ver en la gala de la Casa de los Famosos, hoy los participantes fueron sorprendidos por Cali Flow Latino que llevaron la salsa choque a la casa. Lo cierto es que todos los participantes estaban en ambiente, bailaron, disfrutaron, hicieron coreografía y algo llamó mucho la atención de algunos usuarios y fue el comportamiento de la segura. De inmediato empezaron las críticas de por qué ahí si no le duele nada. Muchas personas vienen cuestionando la condición de esta chica y además de eso siempre la critican porque para unas cosas le duele, para otras no. Esto dicen en redes sociales, pero pues vimos que la segura estuvo allí pero estaba quieta, ella no estaba haciendo pasos prohibidos ni estaba partiendo a nadie, simplemente estaba haciendo parte de esta dinámica. Así que no entiendo por qué la gente anda tan atacada criticándola si ustedes no saben lo que ella podía estar sintiendo en ese momento. Nadie está en el cuerpo de nadie así que debemos de ser más empáticos con todos los participantes de la Casa de los Famosos y más con la segura que es una niña tan alegre que le da alegría a la casa y nos da mucho contenido dentro de este reality. Lo cierto es que los comentarios no paran y empiezan a decir que ahí si no le duele nada y no entiendo por qué son así. ¿Ustedes qué opinan de la segura? Déjenmelo saber en los comentarios.